Música Hola, somos Juan Pablo y Leslie, somos las mentes detrás del taller de Kelty. Nuestro emprendimiento se basa en la idea de hacer cosas con materiales que uno puede encontrar en la casa, con papelería. Esto tomarlo, trabajarlo y crear estas decoraciones que tenemos acá de muestra. Dentro de nuestros productos tenemos muchas gamas de cosas, pero lo más importante son los dioramas de papel, con este efecto de sombra. También tenemos formato lightbox, que son lámparas, también con formato de sombra. También tenemos guirnalas de papel, estilo kirigami, que en el fondo es un arte japonés de papel cortado. Pantallas de lámparas, también hacemos cajas personalizadas, las temáticas, decoraciones de cumpleaños, con materiales de papel. Nosotros tenemos presencia en todas las redes sociales, pero principalmente ocupamos Instagram y Facebook. En el taller de Kelty nos pueden encontrar y ahí están los catálogos de productos. Vamos constantemente sacando nuevos productos, nuevas temáticas. Y ahora también vamos a agregar una nueva línea también con impresión 3D. Entonces hay que estar atentos a las redes sociales para que vayan viendo las novedades que vamos teniendo. Si quieren hacer un regalo personalizado y original, contáctenos. Ya inauguramos. Descubre nuestra nueva web Mercado del Bosque. Te invitamos a revisar nuestro nuevo directorio digital de emprendimientos, servicios, productos de belleza, pastelería, artesanía y mucho más en un solo lugar. Únete tú también visitando www.municipalidaddelbosque.cl.mercado